La mañana de hoy dialogamos con la vicepresidenta de la Ciudadela 25 de Diciembre, con quien realizamos un recorrido por el lugar. Luego nos dio a conocer a través de nuestro medio informativo las necesidades que tiene este importante sector de nuestro cantón. Nos contó que hace falta alumbrado público. Además piden el arreglo de las calles. Aquí tenemos muchas necesidades. ¿Cuáles por ejemplo? En el día, como tú viste, las vías están demasiado destruidas las calles, o sea, con el paso de los carros y con las lluvias que están ahora, están casi intransitables. Y ahí, en la noche, pues, la falta alumbrado en muchas calles de aquí de la Ciudadela, muchas calles están súper oscuras y, o sea, ya hemos pedido al municipio, pero, o sea, nos dijeron que vayamos a la empresa eléctrica, pero de la empresa nos supieron decir que tenemos que ir a Machala, específicamente. ¿Qué documentos de ustedes que han llegado, han dejado el oficio, no? Sí tenemos, todos los documentos los tenemos, porque, o sea, en cada parte que hemos ido nos han dado los recibidos, y entonces todo eso tenemos archivado y guardado, porque para cualquier cosa, o sea, por constancia de que hemos estado solicitando las cosas. También señaló que el problema que mantenían sobre el agua potable ha cambiado un 90%, ya que tienen el líquido vital más continuo. Entonces, sí ha mejorado bastante, porque para que llegue ahora dejando un día, como antes que llegaba cada semana, dejando tres días, o sea, eso ya era más preocupante, más feo, o sea, y ahora con lo que, sí, ha cambiado bastante, ha mejorado bastante en ese aspecto. ¿Por qué solicitan tener las 24 horas de líquido vital? Claro, obviamente, necesitamos, porque, o sea, somos personas y tenemos familias. Entonces, imagínate, o sea, almacenar agua en tanques, cisternas, eso muchas veces sale peligroso. ¿Se refiere a la recolección de desechos sólidos o la basura? No, eso sí, viene el carro recolector de la basura, viene cada vez, o sea, dejando un día, viene el carro recolector de la basura, en ese aspecto no tenemos ningún problema, porque sí viene... También dijo que no hay la unión entre moradores y el comité de la Ciudadela. Desde el principio que empezamos, no fuimos unidos, Puede ser que por eso tampoco no se nos preste atención a las peticiones, porque, o sea, si no vamos como comité, si no vamos como moradores, entonces, ¿quién nos va a escuchar? A una sola persona no van a escuchar las autoridades. Bueno, ¿qué pasa con el presidente, tesorero, secretario? ¿Viven acá ellos? Claro, viven acá, pero, o sea, no, 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 le dan poca importancia, le damos poca importancia. Me parece que no estuvieron contentos con la directiva y no nos apoyan. Bueno, como usted dice, la unión hace la fuerza, de pronto comité, moradores, habitantes, visitar la industria municipalidad, estoy seguro que la nueva administración, pues, ha oído a sus peticiones, o ya han visitado el municipio. Este, hemos ido, la presidenta y yo, y... ¿Hace qué tiempo fueron? El año pasado. Sí, el año pasado. Le presentaron las varias peticiones que tiene aquí el sector. Sí, le presentamos, le dimos a conocer las necesidades que tenemos, pero, o sea, yo digo que principalmente es porque no estamos unidos y no vamos como comité, un grupo de personas que demostremos que realmente necesitamos. ¿El comité nunca lo invitó el alcalde acá para conversar y presentar las peticiones? Sí, lo invitamos, lo invitamos incluso cuando fue la posición de la nueva directiva, pero solo llegó el vicealcalde y, o sea... ¿Llevó las peticiones? Él llevó las peticiones, él escuchó y dijo que sí, estaba de acuerdo, que eran necesidades básicas y que sí nos puede ayudar, pero... ¿Cómo ve el trabajo que está haciendo el municipio actualmente, el ingeniero John C. Sacheres, en otros sectores? Pues sí, en otros sectores sí está trabajando mucho y sí hay adelantos, pero también así como ayuda a otros sectores, también pedimos que nos ayude aquí a nosotros, porque, o sea, todos somos, todos pertenecemos al cantón Arenillas y todos necesitamos, tenemos necesidades. Aquí lo que ha llegado es la vía principal que ha sido asfaltada, ¿no?, por parte del municipio y una compañía, ¿no? Claro, eso sí, pero, o sea, no solamente la vía principal debería... ¿Tenéis arreglar acá? Claro, o sea, tenemos necesidades y, o sea, se ve feo para los niños incluso que llegan a recibir el bus, porque el bus para en la cancha, entonces todos los niños deben ir al bus, imagínate con este invierno, está muy feo para que los niños vengan. ¿Lo que es solares, está lleno de maleza, son dueños de aquí el sector o de otra parte? Pues hay muchos solares que los dueños no viven aquí, o sea, solamente los tienen, de vez en cuando vienen a darles mantenimiento, pero ya con este invierno deberían venir más seguido para que se den cuenta que los solares están feos y en ese monte, o sea, se pone peligroso, este, para incluso los delincuentes pueden meterse ahí en ese monte. ¿Se ha llamado al comisario municipal que de pronto los notifica, los dueños de los solares que están llenos de maleza? No, no hemos ido, sinceramente no hemos ido, como comité, como directiva no hemos hecho nada. Y finalmente hizo el pedido a la nueva administración a que se les ayude a concretar las propuestas que necesita la Ciudadela 25 de diciembre. A las autoridades competentes que nos ayuden con lo que les estamos pidiendo, porque no es la primera vez que, o sea, es la primera vez que yo lo digo así en público, pero hemos ido al municipio, hemos presentado las necesidades. A los moradores que nos unamos para que se nos escuche, porque si no nos unimos nadie nos va a escuchar, o sea, todo va a quedar así ahí al escondido, pero necesitamos que nos escuchen. ¿Tienen fe ustedes que las autoridades tomen cartas del asunto y den prioridades justamente a las peticiones que ustedes requieren? Claro, tenemos fe y tenemos la esperanza de que en un tiempo no muy lejano se nos escuche y eso nos ayude.